y qué tal a todos jóvenes cómo están espero que estén súper chido sean bienvenidos nuevamente aquí a un vídeo más de el canal de the show we are bueno chicos ya se posteó en la página de twitter oficial en mi página de twitter oficial el ganador de la tarjeta de google play en este caso fue una chica de nombre bueno está como en su canal de youtube como killer kitty cat 7 ella se ganó la tarjeta de google porque es su comentario llegó a más de 4 iba ganando un chico con con 4 likes en sus comentarios pero pues al parecer se le llevó a ella yo les mencionaba que compartieran el comentario con sus familiares con sus conocidos con sus tíos primos abuelos vecinos para que le dieran like al comentario y pues posteriormente poderse ganar la la tarjeta realmente no estuvo muy reñido no estuvo muy reñida la la guerra de likes yo por mi parte de todos ustedes chicos yo les daba like ustedes tenían mi like en automático pero pues bueno en el próxima semana en la próxima semana de fin de año igual estaré este sorteando otra tarjeta de google play espero que participen de igual manera va a ser el comentario que tenga más likes el ganador así que esténse pendientes chicos en el vídeo en el próximo en los próximos vídeos para que pues se pueden llevar la tarjeta se pueden llevar una tarjeta by muerte way y ahí me cocina cocina ay me matar este va a matar o me hizo caca muy bien no pasa nada no pasa nada de igual manera chicos también quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo que me han estado brindando sus buenos comentarios su vibra positiva lo cual es muy bueno para mí y se los agradezco de antemano por estar presentes y por estar apoyando en el canal muerte en web muerte como ahorita nos vamos a ir a una partida navideña chicos vale no damos una partida navideña porque este canal es partidas navideñas partidas normales espérate wey creo que elimina atrás de mí sí muy bien hoy 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 papu o casi lo hago caquita pero no pasa nada vamos a agarrar la la el rifle de asalto entropia pregunto a skin en un skin de esta veneño pero es este es legendario así que se los presumo chicos ya lo había subido anteriormente en mis vídeos a ver vamos por acá por qué por qué haces eso fue y eso acá bueno vamos ganando de todos ustedes chicos cómo van con los con el evento de un evento navideño cuántas cajas épicas han abierto déjenme en los comentarios qué tal les va igual es muerte wey tú hiciste caca voy a ver me tuve que vengar el arrebanador muy buen arma muy buena arma nos vamos a llevar yo creo yo estoy seguro estoy seguro que nos vamos a llevar esta batalla las vamos a hacer caquita a todos no más bien no es que sea uno hoy win hay win ganaron suele pasar suele pasar vamos por acá vamos a cargar vida uy 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 muy bien casi me lo llevo hombre llevé uy uy o con pistola uy 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 carga 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 necesitamos cargar de sangre cargar vida porque es vital vital para que no nos hagan caquita ay ay una granada no pasa nada bueno vamos ganando chicos vamos ganando los que no se llevaron la tarjeta y de alguna manera a lo mejor quisieron esforzarse eh no se preocupen chicos vienen más sorpresas para todos ustedes fieles seguidores y suscriptores así que estés tranquilos mientras vamos a hacer caquito un wey que está por aquí uy 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 tuve que esquivar las balas como matrix papu muy bien vámonos para acá me lo ganaron pero no pasa nada ya casi vamos ganando espero seguir así uy 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 lar pardon ese no te da tiempo ni de respirar con tan poquita sangre que tenía con tan poco escudo muy bien dieron la la asistencia aquí viene un wey atras espaldeada es un asqueroso uy wey uy wey muy bien bueno no pudi... no alcance a reaccionar lo cual estaba... estaba checando que Algunos ya tienen las armas legendarias Bueno, no son legendarias, básicamente son armas Tal vez de alguna manera imposibles De obtener porque van por partes No van por piezas Uy, uy, alguien se esconde Alguien se esconde Uy, uy, alguien se esconde Venía por atrás Ah, fue el güey que le disparé Fue el güey que le disparé Espero que me den más asistencias Porque hice a muchos caquita Tengo que llevarme yo la última muerte, chicos Tengo que llevarme yo la última muerte Muy bien, viene la otra, viene la otra Oh, no fui yo, bueno, no pasa nada Vamos a una segunda batalla Como les decía, chicos El ganador ya fue posteado Fue publicado en mi Twitter oficial Y si ustedes no tienen Twitter Yo les doy el nombre Es Killer Kitty Cat 7 Es una seguidora De igual manera, muy poca de las chicas Realmente creo que hay como dos o tres chicas por ahí Si ustedes suscriptores son chicas Comenten también Que no les dé pena No solo por ver hombres Digan Ah, mejor no comento nada Oh, me dieron una máscara épica Me dieron una máscara épica Ok, vamos a Vamos a Vamos a ponerla Vamos a ponerla ¿Qué les parece, chicos? Vamos a utilizarla Se los voy a mostrar aquí A continuación Papu Muy bien, aquí están las máscaras Vamos a utilizarla Ya después utilizamos nuestra Nuestra máscara Navideña, ¿no? Es así como si fuéramos un Soldado anónimo Vamos a una batalla navideña Oh, me dieron una caja Navideña también Vamos a recibirla Una granadita Muy bien Muy bien ¿Qué misiones tenemos? Realiza 35 muertes especiales Así que Así que vamos Vamos por dos muertes Para que nos den una llave, chicos Vámonos por dos muertes Vámonos hacia Hacia la Hacia el mapa navideño Vámonos a proteger O a Impedir que el convoy llegue El convoy armado Vámonos para allá Creo que sí Muy bien Ya estamos aquí Y al parecer nos toca Empujar el convoy Ok Así que ojo En nuestro lugar derecho Ok Como lo predecíamos ¿Viene alguien acá? Uy Virtieron la primera sangre Y yo fui el primero Qué vergüenza No les No les No sé si han puesto atención, chicos Pero han visto que O yo soy la primera sangre Eh, ¿dónde vas, güey? ¿Qué le pasó? A la destructor ¿Me hizo caca? No puede ser Eso no lo voy a permitir, eh Ok Tienes que morirte Voy a matar a este Cabón Empieza por acá A ver, espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Vamos a seguirlos Ay, 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 ay Seguimos empujando el carrito De ninja, de ninja, de ninja, de ninja Nadie me va a matar Oh, sí me mató Me mató Bueno, no pasa nada Pero empujamos el carro Que es lo más importante Aquí no solo debemos de estorbar También debemos de Eh, ¿dónde es que sí? ¿dónde es que sí? Nosotros también debemos de estorbar Sino también empujar el carro, ¿no? Aquí vamos a ver que Vemos que acá alguien disparó Así que Esto no se va a quedar así Ay, nos mandó una granadita También tendremos que estorbar Ey, 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 ey No se estorben No solo empujar También impedir Así que ya saben, chicos Ustedes, este, ¿qué opinan? Eh, ¿cómo van con su progreso? Déjenmelo ahí Ahí abajito En la caja de los comentarios Eh, ¿cuántas cajas épicas han abierto? Y, eh, como les decía Comenten en el video Y yo les responderé Espérate, güey Tienes que mordirte tú también Uy, muy bien Asistencia Nos llevamos la asistencia Y seguimos empujando el carrito Oh, muy bien Bueno, no pasa nada Tenemos que hacer dos muertes Nos quedan dos muertes especiales Para que nos den una llavecita Hasta ahorita Quién sabe cuántas muertes especiales Hayamos hecho Realmente yo no sé Qué son muertes especiales, chicos Si ustedes tienen alguna idea Qué es una muerte especial Porque yo realmente No tengo ni puta idea Qué es Pueden dejármelo ahí abajito En la caja de los comentarios Qué es una muerte especial Y like Si ustedes ya la han hecho Uy, uy, uy ¿Qué pasa, güey? 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 Ah, la sanitaria Muy bien No hemos empujado mucho el convoy Así que Yo creo que igual Y a lo mejor Si perdamos esta batalla Quedan dos minutos Dos minutos Exacto Un minuto cincuenta y nueve Vamos a ver por acá Porque siguen estorbando Y tendremos que También Estorbarles de alguna manera A ellos Vamos a hacer un asesinato aéreo Asesinato aéreo Asesinato aéreo Asesinato aéreo Uf Uy, uy Uf, uf, uf Curamos, 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 curamos Y empujamos Curamos, empujamos, curamos, empujamos Uy Salimos volando como Superman, eh Ese es el pequeño bug Que se carga este jueguito Utilizamos una medicina Y aventamos Logramos empujar el carro Así que Es buen augurio, papus Es buen augurio Vámonos con nuestro rifle de asalto Hacia la zona Que está más cercana Al punto de control Al final del punto de control Hacia la meta Vámonos para allá Claro que sí Ay, güey, eh Ay, güey, una granita Una granita Uf, uf, uf Necesitan hacer los caquita Y empujar el carro Empujenlo, empujenlo, empujenlo Empujenlo, empujenlo Necesitamos empujar el carrito Uy, ha retrocedido, eh También, ojo Retrocede el carro, eh Si no lo empujan, retrocede No sé cómo mierdas lo hace Pero retrocede Creo que logramos llegar Al punto de control Vamos a tratar de empujarlo Uy, uy Uy, 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 uy Empujamos, empujamos Empujamos, nosotros empujamos, chicos Empujamos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Uy, uy, uy Ojo Casi, casi, casi Nos faltan escasos Dos metros Dos metros Quedan 20 segundos 20 segundos Esta batalla tiene que ser épica, chicos Tenemos que llegar 14, 13, 12, 11 Empujan el convoy 10, 9, 8, 7 Vamos a anticipar Una ganada Una ganada Y tratamos de empujar Tratamos de empujar No, 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 no No llegamos No llegamos O sí O sí, o sí Si llegamos No, no llegamos Casi llegábamos Yo creo que Si hubiese Habido más tiempo Si hubiéramos llegado Hice las dos últimas muertes Y perdimos Lamentablemente Perdimos Y me toca perder 30 copas A ver si hice De alguna manera Asesinato aéreo A ver Ay, sí, sí Asesinatos especiales Vamos a recibir Nuestra llavecita Y vamos a abrir el cofre A ver ¿Qué nos dan? A ver Una caja navideña Uy, un ¿Qué? Fiorno Muy bien Pues chicos Hasta aquí les dejo Este video Espero que haya sido De su agrado Si les gustó Pueden darle Un suculento like No pueden Ignorarlo Creo que sí Un suculento like Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a mi canal Si no están suscritos Para más contenido Divertido Por mi parte Ha sido todo chicos Realmente No sé Desanimen Los que no ganaron la tarjeta O los que quieren ganarse Una tarjeta Casi en El día primero De enero Haré Otro sorteo más Así que esténse pendientes Va a ser Del 30 al día primero En esas fechas Así que esténse pendientes chicos Para otra tarjeta De Google Play Por mi parte Ha sido todo Hasta luego chicos Muchas gracias Bye 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 Bye